Y como ustedes saben, la gente todavía extraña muchas cosas que tenían los desafíos de antes, las comparaciones siempre están, por lo menos este año la gente pensó que iban a volver a las playas, que porque eran los 20 años del desafío, se llevaron muchísima desilusión cuando no fue así, pero aún así este fue uno de los programas más vistos y rompió récords en rating, señores. Lo cierto es que ahora pues hemos visto que el desafío podría tener cambios y muchos ya están diciendo y hay información por ahí rodando de que volverían a las playas, que volvería la verdadera playa baja supuestamente, pero pues esto es algo que no está confirmado y yo la verdad diría que esto no va a pasar. O sea, si en los 20 años no volvieron a las playas, ahora sí que mucho menos y que el formato fue adaptado por la pandemia y sigue y está dando resultados, ¿con qué necesidad van a ir a cambiar de locaciones, gastar más dinero, más inversión, sabiendo que les está dando igual resultado y que ya pues los competidores están enfocados en esos desafíos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí vuelven a incorporar las playas o no? Déjenmelo saber en los comentarios.